Si las avenidas Simón Bolívar están en mal estado, ni hablar de las vías de la ciudad donde hay tramos que son peores que una trocha. La mesa de negociación permitió tener como resultado un anuncio en el que la administración distrital se compromete a realizar el mantenimiento y recuperación de las mismas. Ya de manera conjunta, un trabajo que hemos realizado con el señor alcalde muy dedicadito, ya tenemos el CDP de muchas obras, de varias obras que vamos a ejecutar y vamos también a hacer un mantenimiento rutinario de vías. Eso indica que la idea es que las vías de buena aventura, las vías urbanas, se presenten siempre en buen estado. Es decir, si hay un tema mínimo muchas veces que afecta la movilidad, inmediatamente nosotros poderlo reparar y poderlo resolver y siempre tener a punto la mayoría de las vías. Asegura el funcionario que hoy no se puede hablar de la recuperación de todas, eso obligará a realizar continuidad para el segundo año administrativo. Muy probablemente no alcanzamos a incluir todas las vías, pero por eso tenemos un segundo año en el que vamos a considerar también este tipo de contrato que va a permitir atender las vías de la ciudad a nivel de mantenimiento. Hoy lo que queda en la mente de los conductores es que sin vía de hechos no hay atención de los entes administrativos, iniciando desde el orden nacional y finalizando con lo local.